Muy buenos días para todos. Hoy estamos con la señora ministra de Transporte visitando las mejoras que estamos haciendo en Transmilenio, nuestro sistema de transporte masivo en Bogotá. Quiero agradecerle a la ciudadanía que cada vez se apropia más del sistema, nos ayuda a cuidarlo, a restaurarlo, a protegerlo. El transporte masivo es como el agua, o como la educación, o como la seguridad. Es un bien público, nos pertenece a todos. Lo pagamos con los impuestos de todos los ciudadanos, que hace un esfuerzo extraordinario para que aún en la situación más difícil podamos seguir teniendo educación, empleo, seguridad y, por supuesto, transporte. El transporte público masivo de Bogotá lo utilizan fundamentalmente. 9 de cada 10 personas que usan el sistema son personas de estrato 1, 2 y 3 que utilizan el transporte masivo para ir a estudiar, para ir al médico y para ir a trabajar. Son los tres primeros usos y principales usos del transporte público masivo. Hemos pasado por muchas dificultades y, sin duda, el COVID, si algún servicio público esencial ha afectado desafortunadamente, es al transporte masivo. Porque masivo y aglomeración y COVID no iban de la mano. Y para poder cuidar la vida tuvimos que tomar distancia. Tuvimos que usarlo en horarios distintos, en modos distintos, quedarnos en casa y no usarlo. Y eso ha tenido consecuencias financieras para el sistema que ahorita tenemos que entrar a apoyarlo para que salga esta crisis que nos dejó el COVID y podamos recuperarlo no solamente físicamente, sino en apropiación de cultura ciudadana, en funcionamiento, en calidad. Hoy Bogotá, señora ministra, tiene la compra de flota eléctrica más grande de cualquier ciudad de América Latina junto con Santiago de Chile. Tenemos una compra asegurada en 1.455 buses. 1.000 van a entrar del año entrante en adelante, en los próximos dos años, con lo cual podemos tener un sistema de transporte más cómodo, más seguro, más limpio para nuestros pulmones, para el medio ambiente. Con la Universidad de los Andes acabamos de publicar un estudio que demuestra que la renovación de la flota, pasándola de diésel a gas o de diésel a eléctrica mucho mejor, ha reducido hasta en un 88% el material particulado contaminante que se dio al aire y terminaba en nuestros pulmones. De manera que han sido muchos los esfuerzos, tener cada vez más rutas, más seguras, que lleguen más a la casa de los ciudadanos. Pero Transmilenio nos ha servido durante más de 20 años, hoy estamos en una situación difícil y poco a poco va a ir entrando el metro, va a ir entrando el regiotrán y vamos a ir teniendo un sistema multimodal. Pero mientras construimos el metro, solo tenemos Transmilenio y lo tenemos que cuidar porque es nuestro patrimonio y hemos invertido 25 años seguidos en construir el sistema, en mejorarlo, en renovar la flota, en ampliar las rutas, las frecuencias y ahorita que está en una crisis, parte de la recuperación económica de Bogotá depende de que tengamos agua, educación y transporte público vacío. De manera que queremos agradecerle al gobierno nacional que cumplió un compromiso que acordamos desde hace unos meses y es que el gobierno nacional va a cofinanciar el 50% del déficit que le causó al sistema, el déficit financiero, el COVID. En el año 2020 y en el año 2021 el sistema, todos los sistemas de transporte masivo de Colombia han tenido unas pérdidas muy grandes. Entonces tenemos que hacer una vaca, literalmente. Los ciudadanos este año no podían aportar a la vaca, congelamos la tarifa porque los ciudadanos la están pasando muy difícil y la mayoría son de estrato 1, 2 y 3. El gobierno nacional está contribuyendo a la vaca, está poniendo el 50% del déficit causado por el COVID, pero también desde los impuestos de los bogotanos tenemos que hacer una contribución y por eso como parte del rescate social de Bogotá hemos pedido al consejo que nos dé recursos para dar más renta básica, para dar más becas de educación gratuita, para dar más oportunidades de empleo a jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años, pero también tenemos que darle un apoyo al transporte público masivo de Bogotá y esperamos que el consejo nos dé esa aprobación para que podamos tener renta básica, educación, empleo y transporte público con el que ir a estudiar o con el que ir a trabajar. De manera que ha sido un esfuerzo de todos, va a tener que seguirlo siendo y queremos reiterarle ese mensaje de agradecimiento al gobierno nacional y el llamado al consejo de Bogotá a que no deje a los bogotanos sin transporte público masivo, sin recursos nuevos el sistema de transporte público masivo de Bogotá en agosto tendría que cerrar porque no tendría recursos con que operar y eso es absolutamente imposible, sería como dejar a Bogotá sin agua o a Bogotá sin educación. De manera que en esta vaca colectiva han aportado los ciudadanos pagando la misma tarifa porque no les da más el bolsillo para ahora, ha contribuido el gobierno nacional y tenemos que contribuir también con impuestos a los bogotanos y eso depende de la decisión del consejo de Bogotá. Gracias alcaldesa y aquí desde el... Ok. Y quiero reiterar ese mensaje a nivel nacional y desde el gobierno nacional no solo el gobierno todos los partidos todos los actores que han hecho un gran consenso de nuestra reforma social ha incluido no solamente los recursos para extender ingresos solidarios los recursos para extender el PAEF sino también la posibilidad de cofinanciar hasta el 50% del déficit operacional de los sistemas de transporte masivo derivado del COVID. Es un gran consenso nacional que existe porque ustedes saben cuando se presentó y se radicó la reforma era producto de un consenso de todos los partidos. Este gran consenso nacional esperamos se vea reflejado en el Consejo de Bogotá así como en las demás ciudades del país que tienen sistemas de transporte. La nación ha invertido en la construcción de los sistemas que hoy existen más de 22 billones de pesos porque ha cofinanciado hasta el 70% de la construcción de los sistemas. Igualmente durante la emergencia económica permitió que los recursos para construcción se destinaran a cubrir parte del déficit operacional inicial lo que pasa es que esto duró más de lo esperado de lo que todos pensábamos y en esa medida necesitamos sostener el sistema ¿por qué? porque es de los ciudadanos y no es del ciudadano sino el del estrato 1, 2 y 3 no es del que tiene un carro para moverse es de aquel que no tiene carro y que necesita el sistema y necesita un sistema que lo lleve rápido a su trabajo a su colegio a su salud que le permita a la gente tener más tiempo libre los sistemas masivos son así son para eso para que la gente tenga un espacio de calidad de vida y por eso es tan importante el trabajo que están haciendo de apropiación ciudadana de que nos ayuden los mismos ciudadanos a reconstruir aquello que quedó vandalizado porque les digo destruir los sistemas es atacar al ciudadano y no al ciudadano más favorecido al ciudadano menos favorecido al que de alguna manera lo necesita más y al que lo necesita además para compartir más tiempo con su familia compartir más tiempo con sus hijos por eso esta es una apuesta de muy largo plazo y el gobierno nacional y todos los partidos hoy tienen un gran consenso sobre la importancia de cofinanciar el déficit de operación derivado obviamente del COVID esa es una promesa ese es un compromiso que honramos y que ya hay un gran consenso en el congreso alrededor los invitamos a todos los miembros del consejo a sumarse a este consenso necesitamos mantener el transporte público no tenerlo es simplemente parar la reactivación y realmente es darle de alguna manera a aquella gente que tiene que salir a trabajar y que no tienen que hacerlo de manera particular es impedirle su trabajo y nosotros no podemos seguir eso por eso hacemos un llamado como gobierno nacional a que apoyen el proyecto del consejo tal como ya hay un gran consenso en el congreso para esta posibilidad de cofinanciar hasta el 50% del déficit operacional y también invitar a todos los ciudadanos del país a defender los sistemas a defender y apropiarse porque es el ciudadano realmente el que tiene que defenderlos es símbolo de una ciudad es símbolo de unidad es un espacio de apropiación cívica es un espacio de cultura y simplemente agradecerles agradecerles a todos los bogotanos que están ayudando a la alcaldía a reconstruir los sistemas como nación es una prioridad porque es un esfuerzo enorme que ha hecho Colombia y les digo Colombia es un país líder a nivel mundial en haber aportado en la cofinanciación de los sistemas de transporte en más de 15 ciudades y hoy obviamente con algo adicional no solamente en haber sacado adelante la primera línea del metro de Bogotá el metro de la 80 es decir muchos sistemas donde ya estamos entrando al multimodalismo y estamos integrando el transporte de la ciudad con el área metropolitana ya que tenemos muchas ciudades donde vive la gente y viene a trabajar a las ciudades capitales por eso son tan importantes los modelos como el regiotrán de occidente y lo que se está haciendo en otras ciudades de país en términos de área metropolitana por eso invitarlos a todos a defender los sistemas apropiarse de ellos y obviamente a exigirle a sus autoridades a exigirle a sus dignatarios que defiendan los sistemas que van a contar siempre con el apoyo del gobierno nacional para hacerlo pero que los necesitamos a todos muchas gracias señora ministra reiterarle a toda Bogotá nuestra gratitud Bogotá no se rinde Bogotá está en modo reactivación está en modo rescate social está en modo reconciliación porque eso es lo que necesita la gente más humilde para salir adelante este no es momento de tensiones ni de peleas es momento de ayudarnos entre todos entre todos los ciudadanos han ayudado y van a seguir ayudando a proteger y recuperar el sistema la justicia y la policía metropolitana ha hecho un enorme esfuerzo quiero agradecerle a la policía que capturó a cuatro personas en Soacha que quemaron un bus de Transmilenio eso es quemar literalmente el bolsillo a la gente más humilde de Soacha y de Bogotá que es quien usa el sistema para ir a una cita médica para ir a vacunarse para ir a trabajar para ir a estudiar el transporte público lo vamos a seguir cuidando entre todos la nación ha puesto de su parte los ciudadanos han puesto de su parte y confiamos como dice la señora ministra en que el consejo de Bogotá se sume al consenso nacional de apoyar la financiación en este momento que lo necesita el sistema de transporte masivo a toda Bogotá nuestra gratitud al gobierno nacional nuestra gratitud a los ciudadanos nuestra gratitud gracias por cuidar el sistema por ayudarnos a mejorarlo por ayudarnos a tejer confianza a ser cultura ciudadana a pintar lo que lo estamos reconstruyendo con mensajes además de cultura ciudadana de todo el mundo a Bogotá nuestra gratitud a la señora ministra nuestra gratitud siempre por estar con Bogotá sacando adelante con Bogotá región sacando adelante el sistema de transporte masivo vamos a seguirlo mejorando innovando comprando buses limpios más grandes el comando de policía de Transmilenio ha logrado reducir por primera vez en ocho años el hurto en el sistema tener un sistema más cómodo más limpio más seguro más cercano a la par que vamos construyendo el metro que es la gran ilusión de Bogotá ya estamos construyendo la primera línea del metro ya tenemos un acuerdo con el gobierno nacional para financiar y empezar la construcción de la segunda línea del metro la primera subterránea de Bogotá de manera que el esfuerzo es de todos mil gracias un abrazo para todos simplemente un mensaje que creo que es importante desde el punto de vista de transporte público lo que no puede pasar es que el COVID genere que la gente sea parte del transporte público es la razón y la urgencia de tener y sostener los sistemas por la emergencia porque no solamente en términos de la calidad de vida del ciudadano sino en términos de la calidad del aire de las ciudades y de la salud de los ciudadanos los sistemas hoy lo que mencionó la alcaldesa de Bogotá va a tener la flota de buses eléctricos más grande de América Latina pero eso está pasando además en todos los sistemas que están empezando a hacer la transformación ya que hoy en día inclusive por el plan nacional de desarrollo de este gobierno se puede cofinanciar el material rodante cosa que antes no sucedía y es fundamental para cumplir las metas de desarrollo sostenible y el nuevo reto que se impuso Colombia que al 2030 reducir en un 50% los gases de efecto invernadero por eso esta es una estrategia no solo de calidad de vida es obviamente de cumplir un reto de cambio climático que hoy con el COVID se hizo mucho más evidente un abrazo para todos muchas gracias